Bueno, vamos a empezar con esta historia. Unas personas, son youtubers, bueno, una profesión de estas que ha surgido y que es verdad que les está marchando, algunos de ellos, algunos de ellos les está marchando muy bien económicamente. Bueno, tienen dinero, se dan cuenta de lo que significa vivir en España, un saqueo fiscal brutal, se dan cuenta de que con los ingresos que ellos tienen, oye, de cada 100 euros, 7 no los catan, 7 se los queda Hacienda. Miran y dicen, oiga, ¿y yo qué hago aquí? Y cogen y se van. Bueno, pues quien impone ese robo de 7 de cada 10 euros dice, ¿a dónde vais, insolidarios? Dice, ¿a dónde va usted? O sea, usted no es que sea comunista, solo, es que es idiota, a lo mejor resultaba que son sinónimos, ¿verdad? Bueno, pues, claro, ha puesto usted un sistema con el cual la gente que puede resulta que se marcha. Como ellos les da lo mismo donde graben, porque pueden grabar en cualquier sitio y emitirlo desde cualquier sitio, han tomado la decisión de que se van. A unos les parecerá mejor, a otros les parecerá peor. A mí lo que me parece es real, y cuando lo real significa que destroza tu sistema, a lo mejor tú, iluminado, tienes que pensar que la gente no se va a quedar para que tú los tortures fiscalmente. Claro, cuál es el problema, que eso se carga todo el modelo socialista. Claro, el modelo económico del PSOE, si a eso le puede llamar economía, saltando por los aires. Pero bueno, en un momento vamos a discutir esto, déjenme que les hable de si... Gracias. 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 Gracias.